La película consta de dos partes. Primera parte, información básica sobre el animal. Segunda parte, sonidos del animal. Puedes utilizar los ruidos como quieras, donde quieras, como quieras. Completamente gratis. El aries, conocido también como carnero en el contexto de los ovinos, es un mamífero domesticado ampliamente utilizado en la agricultura. Son parte esencial de la cultura y economía agrícola, proporcionando lana, carne y leche. Los aries son conocidos por su fuerte instinto de rebaño y son símbolo de liderazgo en muchas culturas. Los aries tienen una longitud que oscila entre 63 y 127 centímetros y un peso que puede variar desde 20 hasta 150 kilogramos, dependiendo de la raza y el cuidado. Su esperanza de vida promedio se encuentra entre 10 y 12 años. Presentan una gran variedad de colores que incluyen tonos de blanco, negro, marrón y mezclas de estos. Los aries son animales herbívoros que se alimentan principalmente de pasto, pero también consumen otras plantas, incluyendo hierbas y semillas. Su dieta puede ser complementada con granos y otros suplementos nutricionales para mejorar su salud y productividad. Aunque son domesticados, en entornos salvajes o rurales, pueden ser presa de depredadores como lobos, coyotes y grandes felinos. Los aries se encuentran principalmente en entornos agrícolas como granjas y ranchos. Prefieren las áreas de pastoreo abierto, como gorsqueale, pastizales de montaña, campos y estepas. Su domesticación y cría se han adaptado a una amplia gama de climas y geografías, desde las regiones montañosas hasta las planicies abiertas, lo que demuestra su notable capacidad de adaptación. ¡SUSCHÍ trabalha! SU dou- Er... ULTIRalous ULTIR não dirá果 como gindial, sino porque sí cause... ULTIRAL ULTIR dices ¡ULTIR ¡Gracias!